¡Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Joder, poder! Bueno, soy Laika, compañera del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, y estamos hoy día con la Comisión de Género del FOL, acompañando el 8 de marzo, reivindicando un día de lucha en la conquista de nuestros derechos, visibilizando un poco el trabajo territorial que hacemos las compañeras, las compañeras en los barrios, las tareas de cuidado, que son no remuneradas, digamos. Nosotros nos hacemos cargo del trabajo sociocomunitario, como por ejemplo asistir a millones de familias que no tienen alimento porque el Estado no se lo garantiza. Y también hacemos todas las tareas que tienen que ver con los acompañamientos en violencias de género, en salud, en educación popular. Digo que son ejes y terrenos que parece que nadie los habita, que nadie los recorre, sin embargo, nosotras somos compañeras que lo trabajamos en lo cotidiano, en los barrios, vemos la crudeza del FMI, también cómo impacta y cómo nos violenta. Y bueno, también estamos acá para ponerle palabra a todo eso que no se dice. También por los compañeros trans, por los travesticidios, transfemicidios, y bueno, para pronunciarnos en contra de cualquier desigualdad y para ponerle mucho foco a la lucha feminista, que bueno, que viene fluyendo hace muchos años y cada vez se va fortaleciendo un poquito más. Nosotros estamos marchando para que se haga ley lo que estamos luchando porque la verdad que necesitamos un salario digno, porque nosotras trabajamos, hacemos todo lo que podemos hacer, tratamos de juntar plata entre nosotras para poder sustentar el comedor merendero y que se nos tenga en cuenta como mujeres. Por eso es lo que estamos luchando. Bueno, mi nombre es Gabriela Charlo, nosotros pertenecemos a Merendero Luna, de Godoy Cruz, estamos movilizando también para Libres del Sur, y nada, estamos acá con Mumbalá, todos compartiendo y más que nada aprovechando esta situación para dar nuestra voz y contarnos qué es lo que hacemos en los barrios. Además de darle la merienda a los niños, olla populares, hacemos información de las mujeres, de la violencia, así que eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos luchando es por las tareas que no se reconocen, que hacemos las mujeres, como cocina, limpieza, cuidado de hijos, aún estando enfermas tenemos que hacer esas tareas, dado que si no lo hacemos, no lo hace nadie. Bueno, respecto a la implementación de los protocolos, ha habido un gran avance, se ha demostrado que en sumatoria han sido a idea, movimiento, promocionado por las compañeras mujeres y diversidades de los sindicatos, y después respecto de los sindicatos, bueno, va dependiendo de los debates, pero también tiene que ver con el hecho de que nosotras no accedemos de la misma manera que los varones, por ende tenemos menos, como accedemos menos al trabajo, tenemos menos representación en los sindicatos. Sucede que si nosotras tenemos de nuestra tasa activa, solo un 51.1% con un empleo formal, si se quiere decir, los niveles después de agremiarse a los sindicatos son menores, y por ende eso se traduce, cuando uno habla de representatividad, se traduce porque somos menos las mujeres que estamos trabajando. Entonces, además de plantearnos el tema de los protocolos, que son necesarios, también el debate viene por decir, bueno, somos las que menos contratan y las que primero despiden las empresas. Entonces, en ese contexto, el debate de la cantidad de empleo y cómo accedemos, que es una manera desigualitaria, que estamos 20 puntos abajo que los varones, los varones tienen una tasa de actividad hoy por hoy de 70 y pico por ciento, y nosotras del 51.1%, también nos marca nuestra diferencia al momento de participar de los espacios de representación. Hola, soy Pamela, hablo un poco en representación de Virreras Unidas, somos un colectivo de mujeres cerveceras de Mendoza, somos aproximadamente unas seis marcas que nos juntamos para visibilizar la labor de las mujeres y de ciencias en el mundo de la cerveza artesanal. Hay un par de consignas para la fecha de hoy, que es que tu cerveza también la hace una mujer y que juntas somos más. Hola, soy Mía Pilar Bricio, de la organización CLIC, y estamos acá un año más entre todos los compañeros y las compañeras, tratando de unificar, celebrando las luchas conquistadas, pero también aluciendo a lo que todavía necesitamos. Nosotras como Travesis Tran, nuestra reparación histórica es lo que tenemos que tener, es lo que se viene para las compañeras sobrevivientes. Sobrevivientes de 35 o 40 años necesitan esa ley de reparación histórica, aparte del cupo laboral trans. Lamentablemente es un cupo que llegó tarde para muchas compañeras, las apagó la noche, las apagó el silencio de la sociedad. Necesitamos que toda la comunidad, hoy 8M, acompañe la ley de reparación histórica para nuestra comunidad Travesis Tran.